¿Me dice su nombre y cargo? Mi nombre es José Oscar Sánchez Rodríguez y soy el Procurador Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aquí de Pinotepa Nacional. Perteneciente al DIF de esta ciudad. Muy bien. Bueno, el niño que apareció ayer en un hotel de aquí de Pinotepa Nacional, ¿sigue en custodia del DIF? Sí, se encuentra bajo la tutela del DIF, se encuentra bajo la tutela de aquí de la Procuraduría Municipal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Ya lo reclamaron? ¿Algún familiar ya lo reclamó? ¿Ya dieron con algún familiar? Pues bueno, se han presentado personas que dicen ser familiares, pero no han acreditado fehacientemente su nexo consanguíneo y por consiguiente nosotros seguimos con nuestras investigaciones, ¿no? Para localizar, para dar con familiares del niño. Muy bien, entonces el niño está bajo custodia del DIF y aún no hay entonces familiares... ...que hayan acreditado ser parientes del niño. ¿Algo más que quieran ver? No, pues nosotros estamos haciendo nuestra labor de localizar a los familiares para que pueda estar en un seno donde le brinden protección. Muy bien. Entonces, ninguna pista ni nada de... Pues como le digo, ahorita estamos en el proceso de investigar familiares. No se han presentado personas que acreditan fehacientemente que son familiares del niño. Muy bien. Este... Bueno, de no... De no este... Ser reclamado por familiares, ¿qué va a seguir? Bueno, pues nosotros primero tenemos que agotar. Tenemos que agotar la situación de ubicar a familiares y como última instancia sería la reubicación a un centro de asistencia social. Muy bien. Me dice su nombre, ¿no? José Óscar Sánchez Rodríguez. ¡Gracias!